Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les quiero mandar un saludo a todos, a todas y a todos. Y en esta ocasión, en este video, les voy a mostrar un libro que hicimos en un curso gratuito y que una chica que no pudo entrar a ese curso gratuito, pero vio el libro en uno de mis videos donde doy clase y me pidió que por favor se le podía mostrar el contenido. Entonces, en este momento, aparte de otra información que quiero darles, les voy a mostrar el contenido de este libro. El libro está hecho en tela y tiene bies en toda la orilla de sus páginas. Y como primera actividad tiene un arbolito que tiene frutitas, en este caso son como cerecitas que tiene y están colgadas con brochecitos. Aquí en mi país le dicen broches de gancho. Entonces, tiene en cada una de sus ramas esos ganchitos para sostener las frutitas. En la siguiente página tiene un honguito. Este hongo, por dentro, tiene el juego del gato que le llaman aquí en México y tiene sus piezas para que el pequeño pueda jugarlo. Y se puede cerrar. Y en la siguiente página tenemos a dos animalitos. Tiene un gatito y un pollito. El gatito tiene un pececito aquí abajo que este pececito sube como simulando que él está alimentando, se está comiendo un pescadito. Y lo mismo con el pollito. El pollito sube el granito de maíz y baja si queremos sacarlo. Pero la finalidad es de que alimentamos al animalito, al pollito, al gatito, con los granitos de maíz que son en el caso del pollito y en el caso del gatito, con el pececito. Y el pequeño puede estar subiendo y bajando los hilos para poder alimentar a los animalitos. En este lado tenemos una llavecita de agua y obviamente tiene aquí salpicadas unas gotitas, pero estas gotitas funcionan con velcro. Se pueden levantarse y se pueden volver a bajar y pegar con el velcro. En esta página completa tenemos un conejito y una zanahoria. El conejito tiene que llegar por medio. Ahora sí que el conejito está representado por medio de esta piecita de bolita que está aquí y va corriendo por todo el hilo hasta llegar a la zanahoria. En este lado tenemos un conejito, ¿verdad? Tenemos un elefantito. Y al momento de tocarlo, pues suena las orejitas. Y de este lado tenemos un solecito. Este sol debía de llevar piedritas en los hilos que representan los rayos del sol, pero yo ya no se los puse. Estas son las actividades que tiene este libro. Y los cerramos con un broche. Y este fue parte de un curso gratuito que hicimos. Y algunas chicas lograron entrar en él y elaborarlo. Bueno, ahora sí voy a comunicarles que vamos a comenzar un reto en el grupo donde estoy con un grupo. Es un grupo de Telegram y ahí hay cierto número de chicas que están acompañándome en algunas cosas. Entonces, en este caso vamos a elaborar un libro. Y yo ya tengo aquí dibujado las imágenes que vamos a colocar en cada página, las actividades. Todavía no es un molde como tal porque esto los dibujé, pero son los que vamos a ocupar. Así que si tú tienes el deseo y quieres participar, estás invitada. Ahora, el reto en este caso consiste en que vamos a hacer un libro totalmente en tela. No vamos a utilizar fieltro. Vamos a hacer el libro totalmente en tela con algunos materiales como pompones, cintas. Vamos a utilizar más material para poder lograr terminar el libro completamente en tela. Y es que elaborando libros siempre hemos utilizado lo que es el fieltro o la tela pero combinado con fieltro. En este caso, se da cuenta que siempre hemos tenido el problema de que no tienen un fieltro de buena calidad. Bueno, en mi país donde yo vivo hay un fieltro que está al alcance de todos, pero es un fieltro que se daña hasta en el momento que lo estás trabajando. Se hace feo. Por ejemplo, este fieltro que tengo aquí, miren cómo se hace. Se hace terrible. Se le caen las pelucitas y se maltrata mucho. Entonces, los libros tienen muy poca vida con este fieltro y no solamente poca vida, sino que estéticamente se ven muy, muy feos. Y las personas, cuando ofrecemos los libros para venderlos, pues obviamente que no quieren pagar por un material que se maltrata fácilmente. Entonces, es por eso que en este caso nosotros vamos a elaborar un libro totalmente en tela. Si tiene algunas, va a llegar algunas actividades, son actividades sensoriales o con texturas y seguramente te va a encantar elaborarlo. La oportunidad que yo voy a estar otorgando en este caso es que lo voy a pasar por aquí, por YouTube, y vas a poder tener la oportunidad de tomar la clase. Los moldes yo los voy a compartir en mi canal de, perdón, en mi grupo de Telegram. Tenemos un grupo en Telegram, entonces ahí yo voy a estar compartiendo los moldes para que tú puedas elaborar este libro. Si estás interesada, yo voy a dejar un enlace en la descripción de este video para que puedas incluirte o agregarte a ese grupo. Por supuesto que me encantaría que compartieras este video si te gusta el contenido que tengo, porque tengo muchos videos de cómo se elaboran libros en tela, en fieltro, perdón. Pero me encantaría que te suscribieras y que compartieras, me dieras un like si es que te gusta o me dieras un dislike si no te gusta. También me encantaría que comentaras tus dudas, estaré pendiente para poder responderte. Pero sí deseo que me puedas compartir. ¿Para qué? Para que muchas más personas puedan enterarse de que voy a estar dando un... Es como un curso gratuito, pero yo lo llamo más que nada reto. ¿Por qué? Porque voy a darles libertad de que hagan algunas cosas usando su propia creatividad de ustedes. Entonces, en este caso es un reto que vamos a realizar y vamos a elaborar en el reto un libro completo. Desde los materiales que vamos a usar, cómo preparamos las páginas, la elaboración de las actividades, cómo vamos a ir uniendo las páginas, cómo vamos a encuadernar nuestro libro. Pero recuerda, es un libro totalmente en tela. Así que yo les dejo la invitación, pero sobre todo, si te gusta elaborar libros, pues que te suscribas a mi canal y que puedas compartirlo en tus grupos favoritos de Facebook, grupos de WhatsApp y con todas aquellas personas que sabes que le gustan hacerlo y que apenas están aprendiendo. Así que muchas gracias a todas y nos vemos en el siguiente video porque les voy a dar indicaciones de cómo vamos a iniciar a elaborar nuestro libro. Hasta pronto.